Y ojalá y sigamos participando con las clases presenciales, ya hasta celebro de que la UNAM dio a conocer que va a empezar a analizar, va a empezar a revisar si conviene el regreso a clases presenciales, ya es un avance, ya es un avance. A veces no son buenas las comparaciones, pero sí ayuda a entender ciertas cosas. Y además, pues vivimos en tiempos de democracia, en donde tenemos que debatir, miren, hasta en los tiempos más difíciles de la pandemia, no dejaron los del colegio militar de impartir clases, no se cerraron los planteles, cuidaron con un protocolo de salud y no se interrumpieron las clases. No estamos hablando de ahora, sino de todo el tiempo. Y no hubo problemas mayores, se cuidó a los alumnos. Sin embargo, los opositores, los conservadores, no querían que se regresara a clases presenciales. Entonces, imagínense el atraso para el país, el daño para los niños, para los estudiantes encerrados, sometidos a los aparatos electrónicos, con todos esos contenidos tóxicos, promotores de violencia.